Hay algo extraño en tu mirar, que adivino en tus ojos. Tus labios quieren inusitar algo lleno de rencor, tal vez tú quieres terminar y yo lo tengo que aceptar. Solo te pido que me beses, ángel, esa será mi despedida. Solo te pido que me beses, ángel, que con tu recuerdo partiré. La luz del sol ya no dará su calor a mi vida. La lluvia me acompañará por mi senda ya perdida. Ya no tendré más ilusión que haga vibrar mi corazón. Solo te pido que me beses, ángel, esa será mi despedida. Mira, solo te pido que me beses, ángel, que estando solo ya, y tú no estás ya más. Lloraré, 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 hasta el fin, hasta el fin, lloraré. Solo te pido que me beses, ángel, que con tu recuerdo partiré. Parque, 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 parque.